pues amigos con la novedad de que Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés nos salieron chillones fueron al programa de Loret aquí en Latinus y ahora acusan de que Morena ganó las elecciones gracias a que supuestamente el narco los habría apoyado para operar en su favor y de esta manera ganar estas elecciones pero según dicen los del PRIANRDMC que ganaron y tan seguros están de que ganaron las pasadas elecciones porque van con Lore de Mola a chillarle en su programa de latinos vámonos con el intro del vídeo amigos y regresamos con esta vídeo información tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales qué más le puedo pedir a la vida muy buenas tardes muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales mandamos diez saluditos rápidamente a María López, María Eugenia, Cano Mar, saludos, Eddy Rebollo, Gongu, Pablo B, Samuel Melgarejo, Leonardo, Anely Barón, Gabriel Ávila, Pati, Danzante Azteca, Yovisana, Sarita Ángeles, saludos a todas las personas que ya nos están acompañando en esta videoinformación pues amigos así el PRIAN RD sale a lloriquearle a Lore de Mola dirigentes fueron al programa de Lore de Mola Latinus y fueron a chillarle el triunfo de Morena nos salieron chilloncitos y berrinchudos Alejandro Moreno, Marco Cortés y hasta Jesús Zambrano pero qué es lo que habría sucedido antes de pasar a esta información me gustaría mencionar que el día de mañana 19 de junio en la Ciudad de México a las 11 en punto de la mañana va a haber una marcha contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto va a ser de Bellas Artes al Zócalo a las personas que estén interesadas en ir bueno llevar su cubrebocas careta gel antibacterial mantener sana distancia y esto lo está promocionando el colectivo yo soy México esto es mañana 19 de junio 11 de la mañana marcha contra jueces corruptos jueces vendidos Arturo Saldívar se queda comienza en Bellas Artes termina en el Zócalo 11 de la mañana pues amigos entonces Lore de Mola publica esto en su cuenta de Twitter el arco operó a favor de Morena en las elecciones acusaron los dirigentes del bloque opositor la boa aseguran que hubo más de mil levantones a operadores de la oposición resulta que muchos empezaron a hablar de esta noticia aquí podemos ver a Joaquín López Dóriga y si ves que salen en medios de información medios de noticias que supuestamente Morena ganó las elecciones con la ayuda del narco pues la verdad qué tontería más aberrante yo creo que lo que deben de hacer estos personajes del PRI PAN PRD los líderes nacionales de los partidos pues lo más cívico y ético y moral es que se presenten a denunciar con pruebas porque si nada más están haciendo estas acusaciones con palabras sin hechos sin pruebas sin datos verídicos van a quedar como unos bocones como unos chismosos sale aquí a político MX también Alito Cortés Zambrano le dicen a Loret que el narco operó con Morena en las elecciones del 2021 ya hasta salieron los voceros del PRIAN aquí un tal Fernando Belanzarán cómo se votó en las zonas donde el crimen organizado tiene mayor influencia en Michoacán Morena arrasó saquen sus conclusiones dice aquí algunas joyas algunas pruebas no pues yo nada más veo actas no veo más que eso en fin de esta manera y tanto presumen que ganaron el PRI el PAN el PRD porque andan de chillones porque andan de berrinchudos Alito Marco y Zambrano van a los brazos de Loret para denunciar el gran triunfo de AMLO y de Morena en Latinos esto fue lo que pasó hay que decir además de todo este uso y abuso de los programas la imagen del presidente de la república hay otro factor Carlos que hay que decirlo no lo podemos dejar así la delincuencia organizada se metió en este proceso electoral a apoyar a los candidatos de Morena no en un estado de forma aislada en muchos estados y te pongo el caso que más conozco Michoacán ahí son 12 distritos federales electorales esta coalición gana ocho distritos y resulta que en cuatro nos dan la vuelta cuáles son estos cuatro Apaxingán Mújica Lázaro Cárdenas y Huétamo que es puro territorio la zona de abajo de Michoacán la zona sur de Michoacán de tierra caliente con casillas en donde votaron 75 por ciento y donde hay muchísimas manifestaciones de que fueron amedrentados la sociedad los casilleros los funcionarios los representantes el problema Carlos es que la gente no puede denunciar porque está subida de por medio entonces esta coalición resistió no sólo el embate del gobierno que era el principal vocero López Obrador esta coalición resistió hasta la intervención que no se había dado de esa forma y en esa magnitud de la delincuencia en el proceso electoral el narco votó por Morena sin lugar a dudas el narco pero 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 para Morena trabajó para que Morena ganara las urnas es que es el gran el gran y mayor peligro como pueden probar eso es una acusación brutal como pueden probar ese asunto mañana en la mañana el presidente va a decir a ver denme pruebas ahí están denuncias son innumerables el día mismo de la elección en Michoacán en Sinaloa por mencionar sólo dos casos en bueno incorporo uno tercero que es el de San Luis Potosí como se metieron con las policías municipales en el territorio de los gallardos a un secretario general del partido lo levantaron a cuantos asesinaron antes de las de los programas que implementaran para las elecciones del trabajo vean como como montoneros alejandro moreno jesús zambrano marco cortés lore de mola no sabía ni siquiera a quién escuchar a quién voltear a ver porque obviamente se veía a todas luces que todos están mintiendo le mandamos un gran saludo a rosalinda cruz dice mi querido jesús placer contribuir a tu dedicado periodismo aclaro excelente periodismo muchas gracias a nuestra amiga rosalinda por sus palabras le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a ella y a toda su familia gracias por el apoyo al canal les dejé aquí una encuesta que dice salieron de chillones el prián rd y ya van mencionando que sí el 96 por ciento de 106 votos imagínense 106 votos bueno pues vean los aquí están los reunidos los supuestamente triunfantes y victoriosos que decían ellos que morena si perdía las elecciones iba a salir a impugnar y hoy que morena ganó ahí está con esto nos demuestran el triunfo de morena una vez más ellos dicen que triunfaron porque están de llorones acá porque andan de berrinchudos porque perdieron y los que salieron a impugnar y a que son ellos vamos a ir escuchando asesinaron antes de la de los programas que implementaran para las elecciones del trabajo electoral normal que se hace levantaron a más de mil levantaron ese día más de mil que a más de mil personas de los representantes de casillas de los partidos de la coalición en todo sinaloa nada más en los moches carlos se robaron 100 casillas el día de la elección con metralleta en mano y luego la regresaron embarazadas 80 a 20 la diferencia a favor y hay videos que ya corrieron en las redes donde estaban tachando los votos y hay el caso de valle de bravo y dónde estuvo la autoridad o la autoridad federal pactó o permitió no hay de otra pero si se benefició de eso y hay otro caso más no sólo para el proceso electoral post electoral en donde se perdió por poco carlos fueron amenazar a los candidatos y candidatas hay de ti que te atrevas a impugnar porque sé dónde vives tú y si te escondes sé dónde vive tu papá tu mamá tu familia y el estado mexicano donde están van a hacer ustedes es una narcodemocracia hacia la que estamos transitando en un arcoestado eso es lo más grave los abrazos no balazos es a lo que llevaron a este país y a pesar de eso esto es lo importante la gente debe saberlo a pesar de eso méxico respira democracia y pluralidad si no hubiera intervenido el presidente como intervino con todos los programas y con su propia imagen y si no hubiera intervenido el narcotráfico hoy méxico tendría un congreso distinto y mucho más estados de estos que quedaron muy empatados por cierto porque al inicio de la contienda estaban muy lejos la coalición fue ganando terreno estos serían gobernados por la coalición la coalición de carlos lo que tenemos que dejar claro es que es potente que hoy tenemos que enfocarnos en el resultado de la jornada electoral para no cometer los mismos errores la coalición funcionó si funcionó avanzamos crecimos detuvimos a morena y lo que estamos trabajando y lo que estamos viendo es que hoy tenemos un gobierno federal que ataca todos los días a la clase media a la clase media la clase media baja no vamos a descuidar el trabajo con los grupos vulnerables con los sectores que más lo necesitan pero bueno les preguntó lore de mola y qué van a hacer no respondieron siguieron hablando como pericos inclusive más adelante les vuelve a preguntar lore de mola qué van a hacer y vuelven a estar ahí pues de chismosos nada más qué van a hacer con esto ustedes están diciendo son los dirigentes nacionales de los partidos diciendo el narco operó a favor del partido del gobierno ponen ejemplos hablan de mil levantados en una sola jornada en un estado qué van a hacer van a pedir anulación de esa elección van a pedir de entrada vamos a impugnar en esas en esos estados de la república ya está claro que se ya están trabajándose los recursos y hoy se vencen los plazos hoy se vencen los plazos y hoy se meten los recursos en varios de estos estados de la república porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados vamos a continuar procediendo ante las fiscalías de los estados que se persigan los delitos que se denunciaron estamos valorando y es muy probable que lo hagamos ya lo ha platicado de justamente recurrir a organismos internacionales que se sepa en el mundo entero la podredumbre que se está forjando aquí en y desde el gobierno de morena no vamos a quedarnos con los brazos cruzados porque si llegamos en estas circunstancias con el crimen organizado operando las elecciones en favor del partido gobernante pues quién sabe qué va a resultar lo acaba de decir el ex embajador ex embajador una gente seria un abogado constitucionalista respetado ex embajador en méxico de los estados unidos que el 40 por ciento del territorio está controlado por la delincuencia él lo dijo el gobierno de méxico claudicó y todos lo vimos liberaron a un delincuente y todos lo vimos fueron a darle la mano a la abuelita de este delincuente y todos sabemos la estrategia abrazos no balazos eso sí a los opositores los persiguen con toda la fuerza de la ley eso es lo que no puede ser ese es un paso a la dictadura y es por eso que era tan importante hacer lo que tuviéramos que hacer para ponerle un alto a morena y la buena noticia es que a pesar de todo eso lo logramos para ponerle un alto a la destrucción si no hubiéramos sido coaligados superado nuestras barreras nuestros fantasmas hoy morena con sus aliados tendría mayoría calificada y entonces si pongámonos a temblar todos porque la destrucción vendría más fuerte a ver viene bueno ay dios mío pobrecito lore lo traían así como que volteando a quien volteó a ver a quien escucha a quien le hago caso si se dan cuenta dicen ellos que van a impugnar ya se tardaron mucho no dicen que no se van a quedar de brazos cruzados ya las elecciones ya pasaron ya ya van 12 días fue el 6 de junio no ya estamos a 18 ya se tardaron será que nada más fueron a hablar a periquear bla 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 para que salga una noticia porque ya salieron varias noticias donde digan lópez dóriga el crimen organizado estuvo presente en el territorio nacional lore de mola dice el narco pero a favor de morena aquí otro medio alito cortés dicen a loret que el narco pero para morena nada más para fueron a hablar de eso para que los medios empiecen a hablar de ello empiecen a manipular la información la noticia la noticia es real no porque lo están diciendo ellos pero es fácil decirlo no que lo comprueben que se les diga como la casa alito es fácil decir pues construyó una mansión con desvío de recursos es fácil decirlo sí pero la casa existe la mansión existe ya la vimos con un dron inclusive es una casa enorme cuando quieres entrar al fraccionamiento de la casa alito aquí en campeche está la policía estatal estaría bien cuando laida sansores esté de gobernadora vamos a ver si va a seguir teniendo esas patrullas no preguntarle hay que comentar al respecto en fin salieron de chillones empezaron a hablar también del tema de la consulta de juicio a expresidentes y también de la consulta donde AMLO pues se va a solicitar la revocación de mandato esto fue lo que dijeron tenemos que hacer es que se respete la ley que estén garantizados los procedimientos y que se aplique pero que tenemos que hacer es importante señalar lo que estamos trabajando en el bloque opositor en la cámara seremos un mecanismo de fiscalización y de control presupuestal también porque hay una gran opacidad en todos los manejos de los recursos públicos en el congreso de la unión tenemos que señalar tenemos que enderezar el rumbo el país no va bien carlos no hay recursos para seguridad no hay recursos para salud tendría mayoría calificada y entonces si pongámonos a temblar todos porque la destrucción vendría más fuerte a ver bien en agosto un una consulta le llaman la consulta sobre expresidentes pero si uno lee la pregunta realidad es una consulta para ver si el gobierno debe hacer su trabajo o no una consulta un poco insulsa y luego viene la revocación de mandato en el primer trimestre próximo año van a ser el vacío a estas dos consultas van a meterse a tratar de tumbar al observador en marzo del 22 y que pierda la revocación de mandato cuál es el plan pero desde mi punto de vista la ley no se consulta se aplica y si el presidente tiene elementos contra cualquier expresidente o contra cualquier funcionario que se presenta en la fiscalía y punto la ley no se consulta que quiere el presidente circo espectáculo le van a hacer el vacío el presidente a ver la gente le va a hacer el vacío la gente no va a ir a votar por algo que es de ley lo que tenemos que hacer es que ahí está ya dijo marco cortés que los mexicanos no vamos a salir a votar en el juicio expresidente hay que mostrarle que debemos de ser millones de personas las que vamos a salir a votar para que se haga ese juicio expresidente la gente lo va a decir la gente no va a ir a votar por algo que es de ley lo que tenemos que hacer es que se respete la gente le va a hacer el vacío, la gente no va a ir a votar por algo que es de ley. Ahí está, ahí lo dijo, hasta lo repetí. También menciona Alito, Jesús Zambrano y Marco Cortés que la alianza PRI-PAN-PRD está teniendo más votos y que para el 2024 ya confirman que van a volver a ir juntos en coalición. Es una coalición perdedora pero van a ir. Ya mejor que renuncien y que hagan un solo partido. ¿Por qué le hacen al mame, dirían? Disculpen por la palabra. ¿Por qué le hacen al jueguito ahí? Obvio, porque cada quien quiere su dinero, quiere jinetear su dinero. Son tan egoístas que no quieren conformar un partido donde nada más uno maneja el dinero o el poder. Así lo dijeron. La gran noticia es que ya se habla de la oposición. Decía al inicio de su gobierno López Obrador están moralmente derrotados. Bueno, nos pusimos de acuerdo para ponerle un alto a la destrucción y eso resultó porque si tú sumas los votos de esta coalición frente a los votos de su coalición es equiparable. De hecho, si sumas toda la oposición sacamos más votos que ellos mismos. Entonces, ahí está el tema. Hoy podemos decirle a México que se siente un país más plural. Hoy podemos decirle a México que a Morena sí se le puede ganar. Hoy podemos decirle a México que ya dimos el primer paso, el primer gran paso para corregir el rumbo en el 2024. ¿Y acaso no se da cuenta Marco Cortés de lo que dice? ¿No le da vergüenza decir que tuvo que unirse con el PRI y el PRD desobedeciendo a su militancia, mandando al carajo el sentir de la gente que está en los partidos? ¿Cuándo iban a ver que se junten estos tres partidos? O sea, tuvieron que unirse en su pequeñez estos diminutos partidos para que puedan hacerle frente a Morena? Son unos montoneros. Es como si tú, vamos a decir, es como si estuviera un peleador, un luchador profesional, pues en vez de que se dé uno a uno, se da tres contra uno y aún así no pueden. ¿Qué es lo que hicieron? El PRI perdió no sé cuántos estados, pero perdió bastantes. El PRD, ¿qué ganó? Y hasta perdió la única gubernatura que tenía la de Michoacán, ¿no? Con Silvano Arioli, si no estoy, no me equivoco. ¿Qué celebran? Dicen que el presidente divide, pues vean, hasta los unió a ellos, unió al PRI, al PAN y al PRD, pero dicen que AMLO divide, ¿no? Y aquí están los tres sentaditos unidos. No se dan cuenta de lo que dicen estos personajes. Es muy contradictorio lo que dicen. No tienen convicciones, por eso es fácil desbaratar las cosas que ellos dicen. no tienen convicción. Pero Alito afirma que van muy fuertes, que es el peor perdedor en estas elecciones, inclusive más que el PRD, que van en alianza el 2024. Para lo que fue electo, al final del camino ahora escuchamos que no pretenden quedarse. Bueno, eso no se discute. El periodo acaba en el 2024. La ley se tiene que aplicar. ¿Y si no quiere se denuncia? No, al final del camino tiene la decisión con la gente, porque la gente lo que espera son resultados. Carlos, hay cero resultados. No hay crecimiento económico, no nos cansaremos de decirlo. Por eso, todos los días, el ataque al bloque opositor, la denostación, el ataque a todos ustedes que dan cobertura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No solo vamos a resistir, nos vamos a unir, nos vamos a fortalecer, vamos a construir por México y vamos a hacer un bloque que presente propuesta, que esté de vanguardia, porque no hay una sola propuesta que beneficie a este país. Aquí lo confirma Alito, para el 2024 va de nuevo el PRI-PAN-PRD juntos en alianza. Un bloque que presente propuesta, que esté de vanguardia, porque no hay una sola propuesta que beneficie a este país e iremos a dar el debate a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Bueno, pues así salieron a chillar, como repito y digo, hace un momento, si tanto presumen que ganaron, ¿por qué no salieron chillones y berrinchudos? Alito, Marco y Zambrano van a los brazos de Loret para denunciar el gran triunfo de AMLO y Morena otra vez en estas elecciones pasadas. Esta es la información que yo les traigo por el momento, como siempre, más adelante más videos. Quiero mandar un saludo fuerte a todos nuestros amigos que están en esta transmisión. Ya votaron aquí en el chat. Vamos a ver la pregunta. Salieron de chillones el PRIAN RD. Hay 320 votos a los cuales 96% dicen que sí, un 4% dice que no. Pues dale me gusta a este video si piensas que Alito, Marco, Cortés y Zambrano salieron de chillones a acusar el triunfo de Morena con Loret de Mola. Les mando un saludo a todos nuestros amigos en esta información. Saludos a Rosa Fragoso, Maro Espinosa, David Vargas, Ignacio Acosta, María Brós, Saludos a Canomar, Saludos a Paulina Balcázar, Antonio Montañez, Gianni Barbis, Sandra Díaz, Saludos a Rubén, Saludos a Maru, Jesús, Teresa, Ernesto, Alisa de León, Luis Vázquez, Víctor, David, Rosa, Jesús Domínguez, Saludos aquí a nuestro amigo Jesús Domínguez, un tocayo, Deadman Walking, así que un muerto viviente, ¿no? caminando, un zombi caminante, dicen, Charlie Cruz, saludos, María López, Fifi Chaira, saludos, Magdalena Morales, Rubén Lezama, Magdalena, saludos, otra Magdalena Morales y Magdalena Ortega, saludos, hasta Guanajuato, saludos a Juventino, a Guzmán, Mario Jara, Vaquero, hasta Michoacán, José Ángel, Cetina, Antonio Ló, Tommy No, saludos, Norma, David, Conchis, Luna Takami, Ángel R, Manuel Flores, Ricardo, saludos, Silvia Cano, Fernando, Alisa, Alex, Marci, Olga Mira, saludos, Gomgu, antes de retirarnos, te pido tu poderoso like, nos vemos en un próximo video, y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación, nos vemos hasta la próxima.